Música Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, en un nuevo día, de la novena a Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Nuestra Señora del Rosario de Fátima es quien ha querido que todos nosotros hagamos el Santo Rosario. Por eso, vamos a seguir venerándola con esa gran advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Con esta novena, queremos disponer nuestro corazón para que cada día crezca más nuestro amor al Señor y la fiel entrega a su voluntad. Por eso, hagámoslo en familia, en comunidad o de forma personal. Esta novena, tal como hicieron los pastorcitos de Fátima, Pidamos con fe que este tiempo es tiempo de gracia. Recordemos que estamos en el mes de mayo. Es un tiempo, un camino auténtico de conversión. Así lo ha querido Nuestra Señora de Fátima. Un camino de conversión, así como de creciente seguimiento del Señor. Por eso, que Nuestra Señora de Fátima siga caminando con nosotros. Ya hoy es el segundo día. Continuemos de la mano de ella. Por eso, iniciemos con mucha fe, con mucha devoción a nuestra mamita María. Recuerden que la fiesta de Virgen de Fátima se celebra el 13 de mayo con motivo de la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta. En 1916, tres pastorcitos se encontraban en el Valle de Cova de Iria, cerca de la aldea de Fátima en Portugal, donde se apareció un ángel del Señor, quien les pidió que rezaran e hicieran penitencia por la conversión de los pecados. El ángel se apareció en tres oportunidades, siempre invitando a los niños a rezar y hacer penitencia. El 13 de mayo de 1917, los niños vieron aparecer a una señora llena de luz. Ella les pidió que rezaran el rosario cada día, que hicieran sacrificio y soportaran todos los sufrimientos que Dios pudiera enviarles como acto de reparación por la conversión de todos nosotros los pecadores. La noticia se propagó entre la gente y hubo reacciones en el mundo político y dentro de la iglesia. Los niños fueron interrogados en repetidas ocasiones y llevados a prisión por las autoridades. La Virgencita de Fátima se les apareció todos los 13 días a los niños, revelándole tres secretos, conocidos como los secretos de Fátima. Así mismo, les mostró el infierno y les habló sobre la importancia de la oración y del rosario. El 13 de octubre, en el lugar se habían congregado alrededor de 70 mil personas. Al mediodía, todos los asistentes presenciaron el milagro del sol, cuando éste osciló en dirección a la tierra, trazando un patrón de zigzag. Y nuestra madre apareció para decirnos que debemos rezar el rosario, que debemos convertirnos a su amado Hijo. Por eso, mamita María, estamos de tu mano para seguir pidiendo la conversión de todos nosotros los pecadores. Iniciamos con mucho amor, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Oh, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con él, él, el ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María. Te pedimos la conversión de todos nosotros los pecadores. Amén. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Oh, Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas, así sea. Nuestra Señora de Fátima, sabemos que te pedimos generalmente, en una petición general, por todos los enfermos. Y con mucho amor queremos pedirte por nuestra querida hermana Zaira. Tú la conoces, Virgencita bendita. Cúbrela y protégela con tus brazos en estos momentos de angustia, en estos momentos de temor, en estos momentos de enfermedad. Que seas tu mamita María la que la lleve en sus brazos, dándole la ternura y el consuelo para que ella pueda soportar lo que en estos momentos padece. Virgencita, te la encomendamos y te la dejamos a ti para que seas tu Virgencita, esa madre intercesora por ella. Estamos hoy en el segundo día y veneramos a nuestra Santísima Virgen de Fátima pidiéndole la santidad de vida. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia, que vestida de alba blancura, te apareciste a unos pastorcitos sencillos e inocentes. Enséñanos, así como debemos amar y procurar la inocencia del alma, y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana perfecta. Concédenos misericordiosísimamente la gracia de saber apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar una vida en todo conforme a las promesas bautismales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final, oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración a la Virgen de Fátima. Pongámonos todos en este momento con los ojos cerrados y llevemos el hilo de esta oración en nuestra mente y en nuestro corazón para que la Santísima Virgen María, en la advocación de Fátima, nos escuche con todo el amor y escuche nuestra súplica. Oh, Nuestra Señora de Fátima, dulcísima Virgen María, que depositaste en todos nosotros mensajes de paz, amor y esperanza, tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero. Hoy acudo ante ti para que puedas socorrernos en estas horas de duda en las que sólo tú podrás ayudar. Permítenos superar esto que estamos atravesando y que el milagro se apodere de esta situación para que todos con tu agraciado manto podamos regocijarnos con los dotes de ser un fiel devoto. Amén. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues leyendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y sólo son nunca nos dejes, y ya que nos amas y proteges con tanto amor de verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en el silencio, por gozar de la presencia de nuestra mamita María. Recuerden que estamos en el mes del Rosario. Vamos a engalanar a nuestra Reina del Cielo con todas esas Ave Marías bien recitadas para que le lleguen a ella. Los invitamos nuevamente mañana al tercer día. No se aparten porque ya viene la Hora Santa con el Padre Miguel Villamizar. Bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Amén. Amén. Amén.